Hola, Charly, bienvenido a Carlos Ochoa y sus novelas, este espacio que es un homenaje al melodrama. Carlos Ochoa y sus novelas. Yo conocí, yo presenté, yo conocí Sin Bandera por Amor Real. ¿Te das cuenta? Imagínate, así es, las tele. Un amor real, siempre tan adorado. Es bellísimo. Bravo, bravo. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes de qué estoy muy orgulloso con respecto a Amor Real? Es una balada de R&B, impresionantemente R&B, que fue canción de una novela importante en Latinoamérica. Fue la primera vez que una balada de ese estilo de música, con ese rollo R&B, súper Brian McKnight, así, súper influenciado, era una canción mainstream de una novela importantísima. O sea, fue histórico, fue histórico. Fue muy interesante. Y aparte, nunca lo voy a olvidar, porque Carla Estrada, hasta el día de la fecha, es una persona muy querida. Su hijo me dirigió dos videos importantísimos de mi carrera, no veo la hora y momentos, olvídate. Carlitos López Estrada, tremendo, tremendo. Es espectacular. Sí, 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 sí. Y ha trabajado con Billie Eilish, ahora también Carlitos, ¿no? No, impresionante. Sí, sí. Pero debo confesar que hubo novelas que cambiaron mi vida como autor, como amor real. Exacto. O cuando seas mía, que era como la versión de Café con Aroma de Mujer a la mexicana, antivastica, con Entra en mi vida, que fue importantísimo. Le debo, cuando arrancamos con su manera, las canciones de novela eran cosas serias, cosas serias. Claro. Recuerdo que escribí una con hermano Manzanero que se llamaba Quiero amarte. Quiero amarte. Sí, sí, sí. Ha sido, ha habido momentos noveleros importantes. Cuéntanos un poco de esta canción de Silencio, ¿de qué es? Bueno, Silencio es una canción que está en este disco Hashtag Siempre Lo Supe. Son siete canciones, Silencio hemos elegido que sea la primera. ¿Y por qué elegí que fuera la primera que escuchan? Porque es una canción completamente atípica y diferente a lo que me han escuchado cantar en mi vida. Es una canción en siete cuartos. Es completamente diferente y es una canción que ya me dijeron los que saben, es una canción de rock progresivo, ¿ok? Excuse me. Y está una leyenda de la música que se llama Tony Levin conmigo, que lo conozco hace muchos años a Tony, pero siempre había sido músico de mis discos y nunca lo puse en el frente conmigo como se merece para ser un artista conmigo en la canción. En el video está ahí brillando, tocando su stick. Y es una canción que tiene que ver con la tristeza y la desazón del personaje de expresar su amor a alguien y nunca obtener una respuesta, ni siquiera afirmativa o negativa. La respuesta fue silencio. El famoso me dejó en visto y nunca me dijo nada. Te explota la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te atormenta. Entonces básicamente de eso se trata la canción y es un disco muy personal, muy de cantautor y está exclusivamente en mi plataforma NS Music. Bueno, háblame, siempre lo supe este álbum porque explícame un poco. ¿Esto tiene una serie también aparte del álbum y cómo es? Básicamente con el director Talo Silveira, que hace mis videos hace muchos años, le dije, ¿qué te parece que cada una de las siete canciones sea un episodio visual de una miniserie de siete episodios? Le encantó la idea, me propuso la idea, está buenísima, no se la van a ver venir. Le dimos una vuelta de tuerca a lo que está pasando ahí impresionante y es muy original. Y ahorita están conociendo en mi canal de YouTube el episodio número cuatro de siete. Entonces como que lo van a ver y van a decir, ¿y qué pasó? Bueno, vengan a NS Music y van a ver el resto de la serie. Pero es la canción, la canción que bonito hace parte de este disco también, ¿no? Correcto, que bonito sale el viernes, es el segundo single y son los únicos dos singles que voy a mostrar al mundo en las plataformas convencionales donde me siguen más de 10 millones de personas y a esos fans que me siguen ahí les digo, vengan a mi plataforma norshackle.fan, a NS Music, la fiesta real está aquí y si quieres apoyar al artista, si quieres apoyar a un artista realmente en el mundo de hoy, esa es la manera de hacerlo porque si estás en las plataformas convencionales, todo se pierde y no le llega a los creadores de contenido, no solamente a nivel económico, sino a nivel artístico se desvaloriza inmediatamente un producto que está en el medio de otros siete mil y entonces en ese océano de información y de algoritmos locos, ilusorios y tramposos y falsos porque son números inflados en muchos de los casos, no es la realidad. Entonces volvamos a la realidad, volvamos a apoyar a un artista que te da su arte directamente a ti, comprar un disco es un acto de amor precioso, un fan que compra un disco vale por 10.000 streams, ese fan vale por 10.000 para mí y es el momento de hacerlo, es el momento de hacerlo. En esta iniciativa, en este camino que estoy proponiendo, un señor como Rubén Blades ha apoyado en la iniciativa abiertamente, públicamente, otros artistas también como Víctor Manuel, Daniela Darkour, Tony Zucker, infinidad de artistas me han llamado privadamente para decirme por fin alguien dice esto. Esa es la plataforma de NoelSharkes.fan, ¿no? Correcto. Y ahí dentro de NoelSharkes.fan está NS Music, que es la tienda de música digital y de videos donde tú adquieres y compras tu disco. Cuando tú compras un disco, lo escuchas desde otro lugar mental, lo escuchas desde otro lugar, lees las letras, lees los créditos, lees el bucle digital, todo digital, en un mundo digitalizado, esta es la manera de hacerlo. Obviamente que estoy haciendo los CD's, los vinilos, todo, pero esta es la manera para llegar masivamente con un disco, con una propuesta y estamos súper ilusionados, súper entusiasmados. La respuesta ha sido bellísima y el fan disfruta el disco desde otro lugar. Es increíble ver los comentarios y que me digan ¡Wow! Es que escuché el disco, pero lo escuché completamente en atención de principio a fin porque no era como en el streaming que escucho una y veo cuando escucho la otra y sé que está ahí. No, no. Es como que le das 50 minutos de tu vida a ese disco cuando tienes el tiempo y te sumerges en ese camino que el artista te quiere llevar. Hay otro mindset, hay otro estado mental cuando tienes tu disco, eres dueño de la música. Es cierto, sí, recuerdo cuando comprábamos los CD's, yo todavía tengo muchos CD's de telenovelas y de música. Hablemos de la disquera, porque imagínense que todos los días yo recibo llamadas aquí en Medellín de artistas nuevos y Medellín se volvió una plaza impresionante. Todos quieren cantar, después de la pandemia todo el mundo canta. ¿Cómo es tu estructura de esa disquera? ¿Quieres apoyar a esos nuevos artistas? ¿Y cómo haces para tener un filtro? Porque es que es demasiada la cantidad de gente. No, totalmente. Todos los días recibimos demos y recibimos DMs, recibimos mails con canciones, con propuestas, DMs, de alguna manera queremos hacer arte, queremos la barra, la barra tiene que estar un poco alta y ser exigentes para que cada artista que está aquí en la casa en Dynamo Producciones sienta que, ok, logré estar ahí. O sea, no es poca cosa, porque yo soy muy exigente con mi propia música. Yo creo en la música como una forma de arte. Es la forma de arte más masiva, pero no deja de ser una forma de arte. Así como el maravilloso pintor colombiano que hizo esta obra preciosa, que se llama Javier Caraballo, me gusta creer que mis canciones también son una obra preciosa. Claro. Y por eso la vendo como tal. Te la quiero entregar como tal, como una obra preciosa y valiosa para mí. Y ese es el mensaje a mis artistas, que muchos de ellos son colombianos porque la vida no ha querido así y porque Colombia me rodea, me rodea desde la directora de Dynamo Producciones, Diana Rodríguez, desde mis publicistas Mari, Laura aquí en Estados Unidos también colombiana, Laura Mejía, yo qué sé, los artistas que me rodean, el público. Hay algo con Colombia en los últimos años muy poderoso y una relación con el público preciosa. Y bueno, Jesús Molina, Sugei Torres, Daniel Riaño, Meri Bella, que representa la parte indígena colombiana, que queremos hacer algo bien bonito. Voy a encontrarme con ella ahora que hago la gira. Nada. Hay artistas maravillosos que estamos desarrollando proyectos que lanzaremos a fines de año y el año que viene. Y se vienen muchos proyectos preciosos con Dynamo Producciones, con artistas que tienen una voz increíble. y algo muy lindo para ofrecer al mundo. Y con este ejemplo de regresar al disco, espero motivarlos, inspirarlos para que puedan seguir esos pasos también y puedan sentir que viven de su música. Felicitaciones. Y que generan con su música algo importante. Felicitaciones y gracias por apoyar el talento colombiano, que hay mucho talento casi siempre y últimamente. Hay muchas propuestas musicales. Hablemos de esa gira. ¿Cómo va a ser ese concierto? Sí, más de dos horas de show. Es muy bonito porque el 70-75% siempre de la audiencia son chicos que cuando empezamos tenían 5 o 6 años y nunca nos habían visto en vivo. Entonces se ha generado algo muy lindo. Un ejercicio precioso donde yo pregunto siempre ¿Quién nos está viendo por primera vez? Y levantan la mano el 70% de la audiencia. Es impresionante. Cada show pasa lo mismo en cada ciudad, en cada país. O sea, significa que toda una generación que eran chicos y que se quedaban en casa mientras mamá, papá, la abuela o el tío o la hermana mayor iban a vernos. Ahora ya pueden ir desde la adulteza a ver un show de esa manera y escuchan las canciones por primera vez. Y se siente esa emoción de que la están escuchando por primera vez en vivo. Entonces eso genera una cosa preciosísima con nosotros y una energía increíble. No se lo pierdan. Gracias por estar conmigo. Gracias por contarnos todas esas buenas noticias. Gracias por apoyar la música latinoamericana. Un saludo para Carlos Ochoa y sus novelas. ¿Qué tal Carlos Ochoa y sus novelas? Un fuerte abrazo. Te habla Nueva Jack, Cris. Un amor revela siempre tan natural. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Yo soy Carlos Ochoa. Hasta la próxima.